¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy les veremos... ¡Showcase! Showcase, justamente. Si dieran el video anterior de que Frank le mete los dedos a Alejandro es muy cierto. Véanlo si no lo han visto. Sí. Es muy explícito. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. El día de hoy les veremos el Showcase de Gotenks con sus fantasmitas. A ver, Alejandro, cuéntanos un poquito de qué. Con este Awaken que le hicieron. ¿Qué? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae de qué o qué o qué? ¿Qué trae de bueno este güey? ¿Qué trae este vato? Pues miren, se las voy a leer. Es líder de 50 de Fusion. Puta, lo que necesitábamos, ¿no? Sube ataque y defensa por un turno y tiene chance, este... High chance, que es 50%, a estonear. Entonces es una súper, súper carta. Y aparte, este, cambia aleatoriamente... Ok, elegimos un nivel en el cual no vamos a poder ver el superataque del pequeño Gotenks. Ajá, ajá. Porque es un ataque de aquí. Oh. Entonces... Dos, porque maquijero, güey. Ajá. Los dos primeros no vas a poder hacer. ¿No vas a salir de este evento, muchachos? Yo, yo, yo me voy a quedar, güey. Ya, yo sí me voy a... I'm committed. No sé. Yo me voy a salir y voy a entrar al otro. No, yo, yo... Al del otro brother. Yo tengo paciencia. Para que lo puedan ver. Yo no tengo paciencia, muchachos. No, sí me estoy metiendo al mismo. Vamos a meter al de los otros chavos. A los muchachitos estos. A ver. Lo puedo acabar en la brevedad de lo posible. Si se echan... Ah, puta madre. Quería... ¿Sabes qué quería? Que se echar a dos adicionales y ya la chingada. Pero luego sigue maquijero, ¿verdad? Sí. Y hace lo mismo. Ok. Pero bueno, mientras tanto, en mi lado de la pantalla van a poder ver un poquito... Listo. ...de lo que hace... Uy, ahí viene después. Ok. Va, va, va. Está bien, está bien. Que haga lo que quieras, niño, este. ¡Hot! Está bien, yo no lo veo súper ataque que no necesita, güey. Todo va chido, güey. Todo va chido. Tenemos ventaja, güey. Te es mi pedo, güey. Aquí posiblemente, de hecho, dos, pase al siguiente nivel. Porque los dos que vienen son unos cerdos. Te sueño. A ver. Tristemente voy a sacarlo de rotación. Pero... Pero... No debería haber, pero... Ah, ok. Bueno, al parecer, desde el ocho, ya tiene su súper ataque. Sí, así es. Eso es algo bueno. Se cambia a Orbes y se cura. También. Y se cura. Se cura por 7,777 por cada Rainbow. Entonces, está bastante bien, la verdad. O sea, no nos podemos quejar. Ah, siempre nos podemos quejar, pero... Pinche juego pendejo. Siempre la opción de quejarse, ¿no? Pero... Listo. ¡Uf! También caí. Me quedan las rotaciones así, mira, justitas para... Así, perfectas. Perfectas. ¿Y qué crees? Ya no la puedes estonear. Me voy a salir, güey. Bueno, tú haces eso. Yo pruebo daño y tú... Tú sigue y yo pruebo daño. Tú sí estonea, güey. Bueno. A mí me queda uno, nomás, para poder estonear. Así que vamos a ver si estonea a Krillin o no. A ver. Aquí, de hecho, eh... No está nada más. Al parecer, es nuestra elección de eventos. Es una provería. Es una vez peor. Sí. Sí. Este... Bueno, bueno. Veamos aquí. El superataque. Si estonea o no estonea. Y... Sí estonea. Muy bien. Aparte trae a su amigo, ¿no? De lado. Este... Ahorita sí les vale el pasivo, ya que... Ya que... Pase este... Ok, yo tampoco ya no puedo estonear, ¿no? Pero bueno. Cambia random a cualquier... Ah, sí puedes estonear, lo que no puedo hacer es quitarle el... Cambia random. Cualquiera rainbow se cura a sus 7777. Y gana a ataque y defensa 30% por cada rainbow. Entonces, eso está de poca madre. O sea, esta carta les va a servir mucho para... Para un chingo de cosas. Para este evento, güey. Para... No, este... Les va a ayudar para Super Bowl World. Para Intelecto. Para Fusion. Para Hybrid Saiyans. Creo que entra. Este... Para Youth. No, más... Ahorita checamos las categorías. Youth, sí. ¿Sí? Entonces, va a haber un chingo que les va a hacer paro esta carta. Majin Buu Saga. Majin Buu Saga. Es correcto. Ghost Saga, ¿no? Ghost Saga. Ghost Usher. A ver, vamos a ver el daño. Casi máximo. Ahora sí. Casi, casi. Tiene 4. Y con su mejor Linkin Partner. Linkin Park. Linkin Partner. Ah. Vamos a ver. Aquí vamos a ver el mejor daño de él, justamente. Porque ya está. ¡Uy, un millón, güey! Ya está con los dos. Con pura... Con 4 Orbes Rainbow. Un millón, güey. Nada más y nada menos. Vamos a ver cómo le va. Au. Está súper bien. Súper, súper bien. Bueno, este güey ataca 2.300.000, ¿por qué no, no? Sí, sí, sí. Está súper bien. La verdad es una excelente, excelente carta. Y ya cuando este Gotenks... 913.000. Sí, nada mal. Nada mal. Nada mal. Casi un millón. El Gotenks físico tenga... Y stonea. Tenga su Extremes Awakens, que es una puercada. Este, va a ser una buena combinación de Stone y Seal, esa rotación. Entonces, tómenlo en cuenta. La verdad, vale la pena. Yo ya me morí porque solo vine a enseñar ataque y eso hice y ya me morí. Tú te vas a morir también. Ah, me da mucho gusto, güey. De hecho, no. Me da mucho, mucho gusto. Pero sí, esa es la carta. El diseño me gustó. Se acabó. Me gustó el diseño, la verdad. El diseño está bien padre. La verdad, está... O sea, sí le echarán. Por lo menos no es el mismo... O sea, la misma mamada que el otro güey, ¿no? Correcto. Pero, la verdad, buena carta. O sea, si no la tienen, sáquenla porque aparte cada año viene este evento. Casi nunca regresa. Entonces, háganlo, muchachos. Y posiblemente para el próximo año ya lo vuelvan LR. Correcto. ¿No? Porque no se les ocurre nada nuevo que saca para Halloween. Como customs de Halloween para todos. Ajá, estaría chido. Pero bueno. Una carta donde tuviera Vegeta con un sombrero de Pikachu y Goku con un sombrero de Zelda. No sé, ¿no? ¿De Zelda? Sí, de Zelda. O de ¿por qué no es cuarto? Yo que... O de Charmary. Es más, todos los Guerreras Z con sus... ...sus armaduras doradas. No sé. Así de... No jueguen. No jueguen. No jueguen. Sí, 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 ya. Y todos se van a seguir. Pero bueno, muchachos. Esto fue el gran showcase de Gotenks Super Saiyajin y Fantasmas. Esperemos que les haya gustado. Sí. No se les olvide de darle like. Comentar. Suscribirse. Si quieren ver más dedos adentro de cosas. Mejor. Como el video pasado. Ah, vaya, vaya. Suscríbanse. Igual, como siempre. ¡Ahorre en piedras! ¡Gracias por ver el video!